Entonces vamos a tocar nuestra primera nota en el violonchelo, que será una nota pizzicato. Vamos a pellizcarla, y lo haremos solo con el primer dedo. Y, ¿por qué empezamos de esa manera y qué estamos escuchando? Bueno, empezamos con pizzicato, porque en realidad el pellizco es... Menos indulgente con la mano izquierda que el arco. ¿Por qué queremos menos indulgencia? ¿No sería mejor más indulgencia para un principiante? Te diré por qué. Es porque el arco puede engañarnos como principiantes, haciéndonos creer que hemos bajado el peso del brazo, que hemos bajado completamente el primer dedo, porque siempre puedes sacar algún tipo de sonido del instrumento, sin importar cuánto bajes la cuerda al usar el arco, al pellizcar. Si no bajo completamente esta cuerda con mi dedo, recibiré este golpe. Y lo que escucho es el sonido completo. ¿De acuerdo? La sonoridad total de la cuerda. Así. Esto significa que he bajado la cuerda por completo. O que la he bajado a la distancia correcta aquí con mi dedo, si escucho esto. Entonces, no estoy obteniendo suficiente peso. No bajo el dedo, debo fortalecer mi mano. Pellizcar me ayuda a desarrollar fuerza en la mano izquierda, para lograr el sonido que quiero. Así que vamos. Hagámoslo juntos. Encuentra tu primer dedo. Si usas cinta, asegúrate de que esté en su lugar. Muy bien. Muy bien. Voy a prepararme. Estamos en la cuerda de, perdón, en la cuerda de aquí. Prepárate. Escuchaste un E. ¿Lo escuchaste sonar así? Hagámoslo de nuevo. Uno, dos, tres. Hagámoslo en la cuerda. Uno, dos, tres. Acabamos de tocar la nota B. Muy bien. No importa qué dedo uses. Primero, tercero, cuarto. El segundo dedo lo veremos después. ¿De acuerdo? Estás escuchando. Sí. Y no. Vale, cuerda abierta. Este sonido sordo. Es lo que no queremos. Queremos esto. O esto. Así suena en la cuerda LA. Es mis dedos no alcanzando la cuerda. Hasta abajo. ¿Está bien? Entonces practica con ese primer dedo. Logra un buen sonido. En tú. Oído. Ese sonido vibrante de la cuerda con el timbre completo. Toda la sonoridad del instrumento. Está bien. Si necesitas el siguiente video en la lista del curso de violonchelo para principiantes, haz click aquí si no estás. Ya está en la lista de reproducción.